Lo ideal es que sea hacia arriba, pero no es lineal. O sea, yo igual que hoy estoy aquí, hace dos días estaba en la cama y no me podía levantar. Y, o sea, yo por ejemplo, mi forma de perder el control voluntariamente y de detectar que no estoy bien y que tengo que pedir ayuda, es que lo soluciono todo durmiendo. Y no me voy a duchar porque, ¿para qué? Si no voy a salir de casa. No me cuido lo más básico de mí misma, no voy a comer, ¿para qué? Tengo hambre, pues me duermo. Estoy agobiada, pues me duermo. Tengo que hacer esto, tengo que salir, he quedado con esto, tal. Corto ahí todo, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes días que estás mejor, días que estás peor y lo ideal es que los días que estás bien, pues empiecen a ser más que los días que estás mal.